¡Huelo, huele! ¡Huelo, huele! ¡Huelo, huele! ¡Huelo, huele! ¡Huelo, huele! Enseñame con paludita amor Y nos aparte con mi polubidamo O así me utiliza yo como engaño Y nos aparte con mi polubidamo Y ya me detrás tiempo a dos Y nos aparte con mi polubidamo Y entregamos tu millón de corazones Y nos aparte con mi polubidamo Bogotá mata mi sueño, cabrera realidad Que por lo que damos mi amor Ay no me importa, no, no me importa Que por lo que damos mi amor Ay amor y pasón, no lo que me estás sin ti habló Que por lo que damos mi amor 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 Me porlovidamo, mi amor Me porlovidamo, mi amor Mi tapa y papia, papia con mi corazón Me porlovidamo, mi amor Mi tapa y papia, papia con mi corazón Me porlovidamo, mi amor Májete se llama y compara mi amor Te voy a dejarlo No porlovidamo Lo olvidamos Y los zapatos y conmigo lo olvidamos Así mío me callo como en callo Y los zapatos y conmigo lo olvidamos Mírate en entrar un tiempo a vos Y los zapatos y conmigo lo olvidamos Te entregamos tu belleza el corazón Y los zapatos y conmigo lo olvidamos Otá mata mi sueño, capir o realidad Í, amor, mi amor Ay, no me importa, no me importa Y conmigo lo olvidamos, mi amor Ay, amor, mi razón Lo que me estás sintiéndolo Por lo olvidamos, mi amor Amor, mi razón Lo que me estás sintiéndolo Y conmigo lo olvidamos Mi enamora vivo, mi enamora, mi enamora vivo No me importa, no me importa Por lo que damos mi amor, aquí en el námbito por amor Por lo que damos mi amor, hay parte el cuerpo sin mi Por lo que damos mi amor, mi tapa y papia Por lo que damos mi amor, mi tapa y papia Por lo que damos mi amor, hay parte el mundo Por lo que damos mi amor Por lo que damos mi amor Por lo que damos mi amor Y no ocurre, y no ocurre Y no ocurre